Los casereños armaron su propia fiesta al lado del parque principal, que era alegrada por esta corneta que se escuchaba en todo el pueblo. Ni la música ni el sancocho podían faltar. Empecé solo, solo aquí en el kiosco. Oyeron las cornetas que traje e inmediatamente todo el personal al kiosco, al kiosco que hay fiesta, hay fiesta, fiesta futbolera en Cáceres. Los momentos más emocionantes fueron durante los penales. Los casereños se paraban de sus sillas y se abrazaban, demostrando la alegría por los goles marcados. Al final no se pudo ganar, pero quedaron satisfechos por haber llegado a esta instancia. Además orgullosos de mirar hasta dónde han podido llegar nuestros niños. Son las semillas del mañana y además lo que más felices nos hace sentir es que a pesar de todas las dificultades que esta zona y esta región vive, estos son los niños que hoy mostramos diferente a esta región. Los asistentes más especiales fueron los niños, quienes se mostraron emocionados al ver en la pantalla chica a sus amigos jugando la final. Me siento orgulloso de que quedamos sus campeones y le doy un saludo a mi primo que es Duan Rivera, porque yo, mi abuela, lo estamos apoyando, mi tía que está allá en la estrella viéndolo. Cáceres demostró ser un equipo aguerrido y digno representante del Bajo Cauca antioqueño.